Hola, soy Jesús Fernández Abba y junto con Pedro Sánchez Zamora y Felicia Ceña Delgado tuvimos el honor el año pasado de ser galardonados con el premio Andrés Núñez de Prado a la investigación en producción ecológica. Nuestro trabajo consistió en una valoración cualitativa de la capacidad del olivar de montaña de los pedroches de proveer una serie de servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar de la población. Creemos que de cara a próximas reformas de la paz era necesario avanzar en el estudio de qué agroecosistemas provienen de servicios ecosistémicos y cómo afecta el manejo a esa provisión. En nuestro trabajo se demostró que efectivamente el olivar de montaña de los pedroches tiene una alta capacidad para proveer multitud de servicios ecosistémicos como la fijación de población rural o la conservación de la biodiversidad y el manejo ecológico resultó ser la alternativa que permitía una mayor provisión de estos servicios. El recibir el premio nos dio la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y personalmente que se reconociera de esta forma una investigación que creemos que era tan necesaria hizo que me ilusionase con la investigación y con mi profesión y además supuso una ayuda económica que ha sido fundamental para seguir formándome. Estos premios son la oportunidad perfecta para dar a conocer a la sociedad la importancia de la investigación y de la producción ecológica. Así que os animo a todos y todas las que estéis investigando en ganadería o agricultura ecológica que mandéis vuestros trabajos antes del 27 de octubre y recordad que este año se valorará especialmente la vinculación al cambio climático un reto en el que la producción ecológica y la investigación serán fundamentales.